Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a traerles un unboxing diferente porque no se trata de un smartphone, no se trata tampoco de maquillaje, sino de esta caja misteriosa que se llama Kid Red Love. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? No, no es ningún gadget. Así como estamos acostumbrados a que Ipsy no sorprendan con productos sorpresa de maquillaje que pues luego te llega el correo o entras a la página y te enteras de qué es, en este caso realmente es sorpresa. Porque son productos para usar con las máquinas de corte de Krekot. Y ustedes dirán, ¿y tú por qué compraste eso? Bueno, porque mis viniles en color rojo ya se agotan, también los negros, los blancos. Y pues más que nada, si el kit se llama Red Love es porque estoy imaginando que va a traer productos en color rojo. Y trae este kit 10 productos y les voy a mostrar cuáles son. Bueno, la caja solo dice caja misteriosa y la etiqueta Red Love que ya vieron y nada más. Así que voy a mostrar uno por uno los productos que vayan saliendo de la caja. Y el primero es este kit de herramientas. Si se les hace conocido es porque vino en el paquete de la Krekot Joy que estoy haciendo de reseña. Y estos son herramientas indispensables para las personas que se están iniciando en el mundo de las manualidades con máquinas de corte. Trae una tijera, un depilador, una espátula, unas pinzas, un raspador y la tapa de la tijera. Creo que mencioné todos. Y pues bueno, yo ya tengo el mío abierto. Así que en este caso, considerando el precio que cuesta solo este producto, vale muchísimo la pena. El precio, no lo mencioné de la caja, es de $1,300 pesos y solo este kit vale $550 pesos. Así que imagínate, solo con un producto prácticamente estás pagando la tercera parte de lo que cuesta. Bueno, sigamos con los productos. Aquí tengo a la mano un vinil premium en color blanco de tipo permanente, lo cual es bastante bueno también. Porque yo ya no tengo vinilo blanco, ya se me gastó, así que me va a caer súper bien. Es un vinilo pues normalito. Luego tenemos aquí el primer producto en color rojo. Este es un vinilo premium, pero es de tipo shimmer. O sea que este no es acabado mate, si es glossy, pero tiene reflejos en color, creo que dorado. Así que no lo veo muy bien, no sé si se va a lograr percibir acercándolo acá. Es una hoja de 12x48 si no me equivoco. Y así que este producto me llama mucho la atención porque yo no he probado los vinilos con este acabado. Así que pues veamos el siguiente producto. Y pues ese es otro vinilo. Obviamente la mayoría va a ser vinilos, ¿verdad? Este también es premium, es permanente y es en color negro. Porque recuerda que los vinilos se dividen en permanentes y removibles, más algunos especiales como el shimmer que ya vimos. Así que me cae también bien porque como mencioné, ya no tengo negro tampoco. Otro vinilo, este es dorado. Ah, este es permanente también. Y pues no, tenía vinilo permanente y removible y los dos se gastaron. Así que me cae súper bien y combina muy bien con la temática del 14 de febrero. Aquí otro vinilo rojo, sí, porque sinceramente yo pensé que todos iban a ser rojos, pero pues no. Este es un foil. No logro ver qué es lo que más dice. No te he puesto mis lentes. Pero es con adhesivo. Este material tampoco lo he probado. Y pues este requiere utilizar la cinta de transferencia que es la Strong Strip. Algo así se llama, ya no se me olvidó. Pero este, no se puede utilizar la cinta de transferencia regular porque no lo va a usar. O lo va a usar con muchos problemas y vas a poder dañar el vinilo. Entonces, este muero de ganas por probarlo porque está el romoso. Hoy no, este no, necesito utilizar lo que es la herramienta para hacer foil. Esos son los que son de tipo cuadritos. Este no, lo puedes utilizar como un vinilo regular. Pero obviamente en el momento hacia el corto poniendo que es ese tipo de material. ¡Oh, miren qué belleza! Bueno, no lo están viendo. Vean qué belleza de material. ¡Oh, qué lindura! Pero qué tristeza. Es un glitter iron on. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tristeza? Porque este material es para usar con las planchitas. Es para textiles. Y yo no tengo esas herramientas para utilizarlo. Así que lo vamos a guardar por si algún día me compro una planquita. Que ustedes ya me conocen. Saben que yo soy atascada en ese aspecto. Y seguramente más adelante me la voy a comprar para utilizarlo. Luego aquí tenemos una cinta de transferencia. Que este es un accesorio, un producto básico para utilizar con los viniles. Y pues esta no es la que trae mucho. Pero pues está bien. Me sirve para los demás viniles que vinieron. Y porque también ya se me está gastando el que me mandaron. Porque ese creo... Bueno, en realidad no lo sé. Supongo que era como de este tipo. Pero no vino cerrado. Era abierto. Así que pues me imagino que traerá como una cuarta parte. Lo que me dieron de lo que trae este. Así que me cae súper bien. Luego aquí tenemos el noveno producto. Este... Ay, qué rápido me pasó esta cajita. Este es un vinil permanente en rojo. De tipo premium. Y está súper bien porque ese tono me encanta. Y esto es justo lo que yo estaba esperando y deseando. Y así... Ah, no. El último producto pensé que eran todos los rojos. No. Ahora sí. Este es el último producto de los rojos. Y este es... Ah, también es del tipo Iron On. De los que se planchan. Pero ven qué hermosura. Ven cómo brilla. Qué bonito es. Lástima que no lo voy a poder utilizar sin una Easy Press. Que son las maquinitas que sirven para sellarlo. Y pasarlo a gorras, servilletas, peluches y otros materiales. Y pues eso es todo por el unboxing. Y pues les voy a hacer también la relación de los precios. Para que vean si valió la pena o no la adquisición de esta caja. Considerando que el precio de algunos de los productos no están disponibles en la página de Light Art. Aquí yo ya había hecho pues mi investigación de cuánto es el precio de cada uno de los productos. El kit de herramientas como les dije es de $550. El rollo de vinil transferro. O sea, el de la cinta de transferencia es de $170. El de la lámina foil de $230. Los rollos del glitter Iron On cada uno $280. Y cada uno de los vinilos premium $230. El shimmer. El regular cuesta $140. Y el dorado $150. Esto me sumó un total de $2,330 pesos. Yo pagué $1,300. Es decir, tuve un ahorro del 55%. Así que, ¿qué opinión de esta adquisición? Que si estás iniciando en el mundo de los productos de Cricut. Pues vale la pena porque todo te va a servir. Incluso para las personas que ya tienen experiencias y están buscando un contenido temático en cuanto a colores. Les pudiera servir bastante bien. Ya que en esta página tiene otros paquetes con el mismo precio. Pero están enfocados a otros tipos de interés. Se podría decir. Uno está enfocado a la primavera. Otro al color rosado. Uno a la Cricut Joy. Que obviamente yo no lo compré porque la Cricut Joy no es de mi propiedad. Es solo para reseña. Y no tendría caso de comprar productos. Porque Cricut, en el caso de la Joy. Y de algunas otras máquinas también tiene productos muy específicos por su tamaño. Y pues se podría decir que solo uno estuvo repetido de los productos que tengo. Y que en dado caso me pudiera servir cuando alguno se me pierda o quiera utilizarlos en otro lugar. De los colores y las texturas y las opciones de los tipos de materiales. Todos me parecieron muy bien. Eso sí, uno no puede evitar que te pueda aparecer algún producto que ya poseas o que hayas comprado recientemente. También hay una cajita que es de la edición especial de los 8 años de la edad. Pero esa cuesta $2,000 pesos. O si tiene un Cricut Cutie. Pero pues ahí no me quise arriesgar. Y sobre todo que estas cajitas lo que tiene de bueno es que al no traer materiales inteligentes. Porque me parece que no tienen algunos que sean para cualquier máquina. A diferencia de los miniros permanentes y no permanentes. Pues entonces está muy bien. Lo que sí es que esta caja, al menos en mi caso, pues no incluyó de algún otro tipo de acabado que maneja Cricut. Pero Cricut maneja un montón de tipos de vinilo. Que pues dan ganas de detenerlos todos. Pero pues no se puede, ¿verdad? Además harían falta proyectos para utilizarlos. Y de la parte negativa, pues en mi caso se podría decir que por ahora le voy a dar uso real a 7 de los 10 productos. Porque las herramientas, si bien son muy buenas y me podrían servir por ahora, no las voy a abrir. Porque ya tengo con las de ahorita, no me hace falta más. Y los dos materiales que son especiales para Iron On. Pudiera utilizarlos en el sentido de poder crear y cortar un diseño. No, pero ¿dónde lo voy a poner? No tengo pues la planchita especial para poder ponerlo en el material que se emplea. Como una bolsita, un peluche, una toalla, un pañuelo, una playera, una gorra y todo lo que se te ocurra. Además de que no todos los materiales igual son compatibles con la Cricut Joy. Y sí, sí me gustó, cumplió con mis expectativas. Así que sí lo recomendaría, como le digo, sobre todo para personas que están recién iniciando y quieren tener materiales y probar algunos por primera vez. O como mi caso, que también además de probar, me va a permitir conocer nuevos tipos de textura de los vinilos que maneja Cricut. ¡Gracias!